¿Qué estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en el Minecraft. Vamos a pasarnos al jueguito, un segundito, ya directamente, aquí, y ya estamos, vale. Primero de todo, tengo que recoger toda esa caña de azúcar, todo lo que tengo ahí fuera, porque, uff, me va... Esto ya a tope. Tengo todo pendiente de recoger. Va a ser de noche, no sé si... Va, voy a dormir primero. Y planto, replanto y todas esas mierdas. Y ya directamente nos ponemos a recoger eso y a encerrar a los aldeanos, que es lo que toca ahora. Ahí está. ¿Qué manía tengo de poner antorchas donde no toca, eh? Y luego creo que voy a empezar con la reforma de todo esto. Voy a tratar de aplanar lo máximo posible. Y quizá tratar de hacer una granja de zombies, de tal manera que sea fácil de matarles y pueda conseguir experiencia por un tubo. Sería bastante, bastante guay eso. Experiencia y, sobre todo, comida también para el sacerdote. Comida de zombie, comida podrida, que nos pide el sacerdote y así tratar de subirlo al máximo. Que no sé exactamente qué es lo que nos va a aportar el sacerdote a nivel de cosas que comprar con esmeraldas y todo esto. Pero si me da esmeraldas por mierdecilla de zombie, pues qué quieres que te diga. Me viene bastante bien. Yo no me voy a quejar. Vale, me cayó uno por aquí. Cogemos otro. Es que al final tenemos mucho que recoger. Y hay que empezar a pensar en hacer una granjita de animales para coger cuero y esas cosas. Vamos a plantar ya este antes de que me vaya. Ahí. Porque va a ser lo mejor. Hola, Josué. Según te escucha, está escrito por Vegetta. Escrito por Vegetta. Pues mira que bien. Si es que Vegetta es un poeta, eh. Ya lo sabíamos todos. A ver, aquí me había olvidado de una. Vamos a poner esto aquí. Vamos a quitar esta. Y la vamos a poner... ¿Dónde era? ¿Dónde quería ponerla yo? Aquí. Vamos a ponerla aquí. Esta de arena. ¿Qué os parece? Y plantamos una más. Y si ya quito esta y planto esta aquí, planto una más. Aparte de mi comodidad a la hora de caminar por ahí. Esta se me quiere ir de excursión. Por el océano adelante. Muchas gracias, compañero. Julio César. Siempre aquí. Siempre dando tu like. Se agradece, compañero. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Se me ha caído ahí una. Genialítico. Vale. Hola, Ander. ¿Cómo estás, compañero? Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias, Ander, por ese maravilloso follow. Vale, tenemos bastante cañita de azúcar. Tengo que coger arena. Vamos a gastar esta pala en coger arena. Por ejemplo, esta. Vamos a coger esta. No, mierda. Así también camino un poquito más solgado por aquí. Vale, es que tengo que hacer cristalito. Así que vamos a plantar esta aquí. de aquí quito algo de arena. Yo creo que no, de aquí no tengo nada que quitar. Vale, pues vamos a irnos... Mira, esa islita de ahí. Quitamos... Bueno, puedo quitar esta arena de aquí. Y ya está. Alisamos esto un poquito. Ahí está. Gastamos aquí para que tenemos esta... Esta palita. Pues para gastarla, ¿no? Pues ya está. Ahí está. Me he pasado. Vamos a poner esto aquí. Y listo. Muchas gracias, Lucio, por ese follow. Lucio. Como un futbolista me ha encantado. Un gran central, la verdad. Un grandísimo central que me gustaba mucho como era, como jugaba. La verdad. ¿Qué tal estás, Lucio? Bienvenido al canal. La verdad, se agradece muchísimo que le des ese follow. Estamos aquí cogiendo un poquito de... de arenita. Que quiero hacer cristal. Yo estoy ampliando mi casa. Y... lo estoy haciendo con cristal. No tengo... No tengo más, así que... Vamos a ir poniendo esta arenita. Y ya está. No veis. He ampliado ahí un poquito mi casa. Que ya tenía tantos aldeanos que... Vale. Me tengo que cargar esto. Seré burro. A ver. Va. Ya lo... Lo voy a plantar luego, así que... No me preocupo. Ahí estamos. Muy bien. De caña de azúcar vamos ahí para hacer bien papelitos. Tengo que ponerles a cada uno su... Bueno, no sé si es necesario. Tengo que ponerles a cada uno su... ¿Pero qué hacen aquí estos? Yo alucino. Se van de la casa como si nada. Menos mal que... Oh, no los puedo coger. Vamos a dejar aquí entonces un poquito de... caña de azúcar y... Y ya está. No, lo que voy a hacer va a ser entrar va a ir haciendo el cristal y ya está. 64 por aquí y 61 por aquí. Vale. Estas parece que no están... no están creciditas así que... nada. Esta es venenosa, tío. ¿Por qué me salen cosas venenosas, tío? Yo no planto venenoso. Sirve para algo las venenosas. Una curiosidad que tengo. Igual planté yo sin querer venenosa porque sí que he cogido alguna venenosa. Me he traído de algún barco alguna venenosa. A ver, vamos a dejar esta cañita de azúcar. Muchas gracias por ese follow. Saldiano underscore fated X1 Hola. Muchas gracias por ese beat, compañero. Hola a ti también. No sé por qué me lee esto. La verdad es que creo que es nuevo. No sé si es una nueva funcionalidad que he activado y no soy consciente de ello. A ver, vamos a plantar patatitas y no venenosas, por favor. Toda esta hilera de aquí. y debería plantar también remolachas. Tengo ahí semillas de remolacha. Por algún lado tengo semillas de remolacha. Semillas de remolacha. Vamos a plantarlas. Creo que nunca las he plantado. Hay que variar un poco mis productos y venga. No tengo el cactus. ¿Para qué servía? Joder, al final he dormido solo. Lo único que he hecho despierto ha sido recoger las cosas. Qué tranquilitos están cuando duermen, ¿eh? vamos a coger estas patatitas. Pues voy a dejar estas patatitas, me cojo esta. Vamos a dormir antes de que vengan bichos. ahí ya estamos. Tengo 800 antorchas aquí como un tonto plantas. A ver. Vamos a dejar aquí esto, esto. Es que, claro. Vamos a dejar esto aquí por ahora. Que no voy con ello ahora mismo. Y este. vamos a dejar esto, 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 esto aquí. Cierra por ahora la guardamos. Esto también. Esto lo ponemos aquí. Vale. La roquita la puedo guardar. Esto no ha crecido lo suficiente. Vale. Perfecto. Al coger esas piedrecitas, esas palitas, yo voy a coger arena por un tubo y nos dejamos de tonterías. tengo tres palas, pues ya está. Ahí, muy bien, quitadita la arenita. Tú, vente para acá. Mierda, ahí me ha pasado. Tampoco quiero quiero dejar plano esto y ya está. Mi casa ha sido un poquito más arriba, pero punto. Dejo todo a nivel del mar y ya está. ahí, venga, 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 venga. Luego ya aplanaré todo. Pero por ahora esto sí que me lo llevo. Quiero dejar todo esto medianamente liso y solo subir a mi casa, ¿sabes? eso ya no lo voy a bajar. Puedo hacer una planta menos, pero es más rayada, creo. Sobre todo por todas las cuevas que hay por aquí cerca, que está todo lleno de cuevecitas, de bichos y tal. ¿sabes? Por ejemplo, este árbol aquí no pinta nada. Todo a la altura del agua del mar. No quiero dejar. Por ahora arenita para hacer cristalito, que no sé cuánto voy a necesitar, porque igual me toca hacer otra planta más. Entonces la voy a hacer toda de cristal. Bueno, el suelo creo que lo voy a hacer de piedra, igual que el resto y ya está. Y si no, me rayo. muchas gracias. Si tenemos aquí carne podre. Muchas gracias, Charlie. La pulguita, Charlie la pulguita. Ojito, ¿eh? Vale, se me rompe una pala, tengo dos más, así que sin problema. Me he pasado de listo aquí. Vamos a poner esta otra. Que se me rompan las palas. Entre lo que gasto de la arena y todo esto, que se me va haciendo el cristal, pues suficiente. Vale. No quiero fastidiar a la tortuga, que me habéis dicho que es importante una tortuga. Tampoco quería que se me fuese al agua, pero tiene pinta de que se va a ir al agua. Sí, se va al agua. No. Daba media vuelta, pero necesitaré otra. Toma. A ver, a ver, a ver. Muchas gracias, Charlie, por ese follow. Millones de gracias. A ver. Bienvenido al canal, ¿eh? Lo primerito de todo. Gracias por unirte. Aquí. Vamos a abrir un poquito. Esto ya está abierto. Vamos a... ¿Se me pone el ventilador? Sí. Está activo el ventilador. Vale, 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 vale. Aquí estamos. Muy bien. Tum, turum. Se me rompe esta, pues vamos a romper la otra y ya está. Tengo ahí vaquitas. Oye, lo de las navajas. A ver, vamos a matar a este que está ahí. Oh. Se esfumó. Lo de las navajas para quitar cuero y trozos de carne y tal. Es un mod, ¿verdad? No lo sé, pregunto. Porque no me ha salido nunca como para craftearlo. No sé si hay algún componente especial. Yo creo que es simplemente con hierro, pero nunca se sabe. Ahí vamos. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Bien de arena, ¿eh? Unos cuantos stacks me estoy cogiendo para hacer bien de cristal. Que sobre cristal, que sobre. También terminaré cogiendo toda esta tierra, ¿eh? La terminaré robando toda. y dejando todo al nivel del mar. Ezequiel, muchas gracias, compañero. Vale, vamos a... Lo que quiero es que esté todo al nivel del mar. Voy a coger tierrecilla y voy a ir cubriendo cosas que tal. Al final tampoco es gran cosa lo que voy a cubrir, pero si me lo voy quitando ya de aquí, pues mira, trabajo que me dejo hecho. me da igual que abajo esté de tierra, arena, lo que sea. A mí me da igual. ¿Vale? Ahí estamos. Mira, ya que estoy, vamos a quitar esto de aquí, del fondo. Amor. Vale, se me ha roto, pues nos vamos. Y ya está. Vamos a ir plantando esta de tierra aquí y ya está. No es que me haya hecho una skin, simplemente uy, qué raro es llevarlo así. cogí una de internet. No me veis ahí bien. Mira, tengo esta skin. Cogí una de internet, no me la hice. ¿Vale? Este soy yo en el juego. Me cogí unas cuantas, la típica de Goku y esas mierdacillas. Saludos de México. Me encanta México, tío. Cuando fui allí me lo pasé muy bien, aunque fui por trabajo. Me encantó México, la verdad. Ahí estamos poniendo más. Voy a dejar la arena aquí porque como voy a ir haciendo esto, lo tengo ahí al lado. Tengo 20. Vamos a... Ah, no. No hace falta comer. La tinta la dejé por algún lado, pero no sé por dónde. No tengo tinta. Me parecía a mí que tenía tinta. Voy a dejarla aquí, pero... Me sonaba que estaba en algún lado. me encanta trolearles con eso. Vale, se está haciendo de noche. Vale, haciendo de noche. Vale, mierda. vamos a hacer esto. Se están acostando todos. No van a molestar. Venga, voy a dormir porque hay algunos que se han ido fuera. Tú, fuera. Tú, fuera, compañero. Vamos a coger el poco cristal que haya y listo. Ay, no he cogido... Sí, tengo ahí 6 vallas. Ah, vale, pero tengo todos encerrados. Ahora voy a por más vallitas. Ahí estamos. Muchas gracias, José Santo. Compañero, gracias por ese maravilloso like. Vale, esto se finí. Muchas gracias por ese foro, tío. Se agradece en el alma. A ver, este también lo puedo quitar. Vale, y ese se me va a quedar ahí. Cago en la mar. Vale, yo creo que así queda mejor, más liberado. gracias chicos por esos follows, por esos detallitos. Vale, voy a quitar estas camas. ¡No! 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 26 niveles, tío. 26 niveles por golpearle sin querer, tío. Y me quedo con 3 niveles, no me lo puedo fucking creer. ¿Qué fue sin creer, amigo? ¡Joder, macho! ¿Y mis botas? Estos están ahí dando amorcito del rico. Oye, y mis botas las tengo aquí. Vale, vamos a ponerle esto en orden. Ya estamos aquí en el inventario. Gracias, tío. No lo había visto. que sí, ya te dejo pasar. A ver, vamos a 26 niveles, tío, que tenía. Vale. vamos a vamos a ir a más vallitas. Muchas gracias Diana Carolina por ese follow. Muchísimas gracias. Vallitas tengo aquí. Vale, por ahora cristal no voy a utilizar mucho más, así que estos de luz van a ir bien. Voy a dejar aquí una de espacio. Plantamos aquí la cama. Una despacio. Vamos a plantar aquí esto así. No. Esta aquí y otra aquí y esta aquí. A ver si entra la cama a este lado tal que aquí a ver si entra alguno y lo lo encierra. No Luis lo estoy haciendo en mi ordenador propiamente. No vas a poder entrar. Además intenté hacer un mundo compartido con vosotros y no salió bien. Hay gente que no sabe respetar y son cosas que pasan. Vale, es por aquí por aquí muy bien. Vale, me queda uno aquí y uno aquí. A ver si van entrando alguno. Aquí no voy a poder hacer más. Y aquí me da el espacio para poner es que tengo que poner las escaleras. Las escaleras igual las subo aquí. Y aquí tengo que subir y hacer tal. El giro va a ser un poco rollo estas escaleras aquí. Pero bueno tengo más escaleras de piedra si tengo más escaleras de piedra. A ver si me da aquí a ver si puedo No, mierda. Ahí me he pasado. Aquí No, no, no. Aquí no va bien. Esto no va aquí. Tengo que poder una más. ¿Podré poner aquí? Sí. Vale. Pues vamos a poner el techito. Vamos a hacer otra planta más. Me parece a mí. Oh, ¿y mi pan? O sea que... Ah, por esto estos estaban así tan enamorados para hacer más niños. Para hacer más aldeanos. Porque le salió... Cogieron mi pan. Mira este por ahí. Zángano. Es que ves, tengo que tapar todo, tío. No puede ser. No puede ser que... No que se escapen. Que se escapen me da igual, pero si caen en alguna cueva de esas, me va a dar mucha rabia. Que sí, que tengo muchos aldeanos, pero quiero... Ahora mismo no quiero más aldeanos, porque ya veis que el inicio, cuando empiezo el stream, me va un poco mal el juego, por eso. Imaginaros si juego en... en un server. así así que me ha dado algún tironcillo, pero bueno, parece que ya va... ya va bien, así que guay. Ahí está. Ahí está. Uf, necesito más. Tengo cristal, vamos a poner el cristal antes de irnos para abajo, que me conozco a estos cazurros, que ya habrá alguno que querrá subir. Y no quiero que se me caigan desde tan alto, al final me estoy montando una casa de tres pares de huevos, tío. No sé cuántas alturas llevo ya, cuántos pisos, voy a tener que poner, en vez de escaleras, intenté meterlo de ascensores, el mod de los ascensores, no sé si me funcionará, el error no me da. De hecho creo que fue el primero que metí, no porque lo quisiese de primeras, sino porque fue el primero que encontré. Ay. Por aquí, por aquí, venga. Vamos a hacer la escalerita. ¿Dónde vas tú, amigo? Te veo venir. No te caigas, eh. No sé si ellos se pueden caer, realmente. No, 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 no. Fuera de aquí, amigo. ¿Qué quieres, una profesión? Necesito que te vayas. Sin más dilación. Sí que se pueden caer, visto. Si es que cuando se hace de noche, entran todos ahí. Vale. Genial. Sé que me faltan ahí bloques por poner, ¿eh? No sé, soy consciente de ello. que me como la segunda vez. vale, me voy a ir a dormir hay algún trasnochador por ahí porque como hay alguno afuera, paso vamos a poner esto y vamos a poner esto y vamos a coger piedra para poner el techo a ver si se me va a caer alguno dentro de otro y no me interesa no te digo yo ahora tengo tres ahí no me lo puedo creer machos, que son la polla los aldeanos estos ahí está ahí está ahí está qué pesaditos sois el golem la verdad es que si lo pudiese empujar hacia abajo me protegería más que tenerlo ahí danzando pero bueno no me voy a quejar que demasiado que me lo han hecho un golem muchas gracias Juan Panochas vamos a poner primero esto aquí abajo ahí, muy bien muy bien muy bien y ya está ahí, genial y con esto vamos a terminar esta planta tutum ahí está de cristalita igual si me rayo otra planta la hago del color rojo necesito más vallitas no sé si poner ya como si fuesen otras escaleras las dejo preparadas gracias compañero por decirme que soy grande soy enorme peso mucho vale vamos a poner otras escaleras que terminen ahí entonces vamos a poner esto así ahí 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 pero vamos a bloquear esto de tal manera que no se pueda subir que no me fío yo de estos bueno en verdad esto de aquí lo puedo poner este no pero esto lo puedo poner de cristal total antes o después seguro que es de de cristal que poco me fío de mis aldeanos pero creo que tengo razones si así yo creo que así lo máximo que pueden hacer es caerse aquí y haces un poquito de daño vale vamos a plantar lo poco que tengamos de vallitas de camitas y vallas vale voy a plantar uno aquí de tal manera que va así y así y ya está tengo que separar a aquellos que se habían juntado que no mola no no mierda y planto uno aquí igual sí ¿no? puedo plantar a otro a otro más así le tapo ya esto y ya está como tengo piedra a esto sí que se los puedo poner el el tejado ya decía yo tengo más piedra y que no pasen de aquí ya está esto es perfecto necesito más vallas no tengo más vallitas pues voy a tener que coger maderita de aquí y hacer más vallitas ¿qué pasa? ¿por qué no? ah igual no tengo palos suficientes vamos a coger de aquí estos palos y estos palos igual ahora sí muchas gracias Andrei compañero pero aquí estamos haciendo remodelación en la casita estoy encerrando a todos estos vale vamos a plantar la última no tengo más camas para encerrar a mis aldeanos tío que va siendo hora de mierda de encerrarlos creo yo y la siguiente la planto aquí dejo un hueco vale vale yo creo que así está guay tío puedo plantar esto así y ya está no tengo más camas no sé cuántos aldeanos tengo tío no sé si ir preparando más habitación citas aquí ya no me entra otra porque si quiero otra de ar con estos necesito hueco si quiero con estos es que he cambiado la orientación tengo ahí un par que están reunidos aquí va la cama pues va aquí vamos a hacer otra camita más muchas gracias J.O.Mar millones de gracias por pasarte por el streaming por darme tu apoyo con ese maravilloso like vale perfecto este lo vamos a plantar aquí y así para así ponerle la cama cuando tenga el compartimento tengo lana blanca bueno tengo lana en general ya no lana blanca no la lana la guardé aquí uff no tengo suficiente lana tengo que ir a por lana muchas gracias por ese follow y por ese like J.O.Mar compañero vale voy a comer esto y vamos a ir a a por la nita me parece a mi no la novia de luzu no penséis mal que la novia no la mujer ya vale tijeritas están aquí vamos a cogernos otro hacha de hierro vamos a cogernos más madera como estás compañero y vamos a cogernos yo que sé algo de comida pan por ejemplo y vamos en búsqueda de maderita voy a llamarles vamos a tocar un poco las bowlings que se vengan todos a la casa wow me he entretenido tanto que se va a hacer de noche y me han crecido los cultivos así de buenas a primeras a ver ovejita tengo ahí es que yo creo que tengo o sea los he reproducido ahora con pan sin querer así que tengo más de lo que yo buscaba vale ovejita aquí cinco no quiero negra pero tengo lana negra así que guay aquí hay un cerdo no me interesa ahora el cerdo vale vámonos me parece a mí que nos vamos a ir ya a la casa a dormir aún no le ha crecido la lana esta así que nada chucho muchas gracias compañero vamos a dormir tengo que recolectar las zanahorias y todo esto las remolachitas las patatitas no sé qué más he puesto soy nuevo en tu canal pues bienvenido compañero encantado de tenerte por aquí espero que estés contento de estar aquí yo lo estoy la verdad una persona nueva siempre se agradece vamos a comer vamos a comer pancino la lana aquí tengo siete no puedo hacer muchas muchas camas que digamos joder no he cogido no he cogido madera más madera no me quito las tijeras por si puedo coger más lana a estos se la quito ya me dejo de chorradas una manzanita un palo mira los palos me vienen bien tengo que tradear con mis aldeanitos aquí está vamos a quitar esto de aquí como necesito bastante madera trae unas cosas y otras pues tardaré entonces a las ovejas les va a crecer la lana ahí estamos aquí vale 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 es una pena que le cortar madera no te desperdiencia que solo será el picar te tengo un reto pues dime no prometo que sea yo muy de cumplirlo pero encantado de que me plantees un reto cuéntame señorito no de guay mira que rápido come un poquito y ya le crece jeje es la bomba a este juego a ver a ver a ver a ver a ver a ver turu 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 turun turun vamos a por esta ovejita que ya ha comido y ya me da lanita vale vale comes enseguida si me gusta tú quédate cerca a mí y cada vez que comas me entero a ver a ver a ver a ver tengo bastante madera ya ¿no? sí pero bueno vamos a coger un poquito más así vamos pelando esto antes o después lo iba a hacer como necesito lana y esta chica no para de comer me viene bien vamos a matar este hacha y ya está mira aquí hay otra oveja no quería poner esta pero en un bloque no puedo jugarlo en un bloque o yo no sé jugarlo en un bloque tú piensa que llevo nada jugando empecé este mes a jugar minecraft hace no sé dos o tres semanas hombre si os vais a poner las dos así yo encantado de la vida mientras se me muere el hacha si vosotros tenéis más lanita me viene súper bien no han comido todavía yo soy noob en este juego mira esa tiene más millones de gracias Lil Mauli por ese compañero vale hay muchas cositas los las manzanitas y tal me vienen bien las estas de roble me dan igual de chastis por tirarlas pero los palitroques las manzanitas y todo esto me viene bien la oveja negra vente con papa ah si me gusta esto tengo que empezar a quitarlo porque es que este terreno está hecho una mierda tío yo lo compré a mi me toco en un sorteo tuve esa suerte no tengo dinero para comprarme no no es un un vicio que tenía el minicraft bueno vamos a hacer camas por ejemplo esta por ejemplo esta creo que he hecho camas de más pero bueno tengo vallas aquí no tengo vallas aquí he guardado una mesa de de crafteo así que la vamos a subir donde guarde la mesa de crafteo aquí voy a poner la mesa de crafteo tal que aquí vamos a hacer estos palitroques y vamos a hacer vallas 48 vallas vamos a quitarnos esto y ya está ahí ya está genial a ver si les puedo cerrar les planto la cama aquí es que el siguiente se me puede caer a ver si hago como el otro yo puedo subir y bajar no no es que me lo impide esto ya y que rabia a ver si me da para hacer es que tengo no es que está no vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar esta una una la quita a mano y ya está que voy a ser un pro de la vida compañero ya me gustaría a mí ser un pro de la vida soy un pro pro vida a este este tiene que ir por aquí no puedo ir aquí se me ha ido por completo porque le tengo que meter su mesita de trabajo a ver si hay alguno que suba y entra en la trampa ¿no os queréis venir a dormir o qué? pedazo de inútiles van a ir un poco apretados pero si es cierto es un pro sí un pro del fracaso porque otra cosa aquí no tengo ninguno más que encerrar ah sí tengo aquí un hueco pero ¿dónde están mis aldeanos? ¿dónde están los aldeanos extra? ¿se me han ido los aldeanos tío? ¿se me han muerto aldeanos? se me han ido aldeanos tío no me lo puedo creer claro es que no tengo ninguno a ver había un hueco en los que tenía tres a ver que salgan aquí se queda uno pues ahí perfecto si venís aquí te tiro un pan ahí amiguinos amiguinos vale que se reproduzcan esos dos porque se me han escapado un par que iba a dejar yo aquí manzanitas vamos a dejar aquí madera voy a dejar aquí las camas no voy a hacer más vamos a dejar los paritroques vamos a dejar esto esto lo puedo dejar por aquí esto realmente me dan un poquito igual voy a dejar un par ahí sin tal vale vamos a recoger los sembrados joder que tengo mucho que recoger joder que manera más tonta de morir la verdad os lo digo por darle sin querer al golem vamos a hacer papel por un tubo para tradear con con estos y creo que voy a empezar a tratar de hacer una especie de como de granja de zombies no se como lo voy a hacer para conseguir carne de ellos hola Ernesto esclavitud donde no ya no esclavizo a nadie ellos están ahí por voluntad propia yo los reproduje y ya está tengo que mejorar un poco eso que no los estoy sacando del partido que debía lo sé también te digo que poner uno como granjero para que él se quede los materiales tampoco mola si quieres que te diga que fue lo que me habéis dicho que sucede ahí está a ver ahí 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 y voy a hacer rojas pero no monto una editorial de milagro porque no tengo cuero que si no estos bloques de aquí en verdad los voy a quitar mierda no tengo pala ahora tengo que coger una palita muchas gracias Agustín compañero ahí está lo que sí que me voy a quitar va a ser esto de aquí que no me sirve de nada y lo único que hace es molestarme grande grandísimo tengo aquí caña de azúcar por un tubo tengo que hacer también lo del mapa del tesoro que me encontré que seguro que es una mierda de tesoro pero quiero hacerlo es mi primera vez jugando Minecraft así que quiero hacerlo en Chiapas en Chiapas pasé por Chiapas cuando estuve en México no voy a plantar eso de ahí vamos a quitar estas mierdecillas de aquí que las puse en su momento y no me sirvieron de nada vamos a dejar esto aquí vamos a coger toda la caña de esto aquí no tengo aquí no es donde he dejado he dejado esto vale creo que esto ya está para recolectar estas no estas sí estas sí estas sí mierda esa no le quería dar yo creo que esto sí esto yo creo que también ahí vale no te me vayas una remolachita estas son patatas no sé cuánto crecen las patatas tío no sé si están crecidas o no en verdad a ver estas estas no esto parece que sí replanto todo y a tomar ventos si no lo están pues que hubiesen crecido hubiesen tomado petisui todo al mismo tiempo y me voy a dedicar a hacer tradeos con estos tíos muchas gracias bernardina nieto creo que es la primera vez que te veo en el canal encantado de tenerte por aquí vale vamos a plantar remolacha por variar un poco la alimentación no no sé qué puedo hacer con las remolachas si hay algo que se pueda mejorar o tal vamos a plantar a partir de aquí patata venga estas patatitas patatas y remolacha vale no me ha dado para plantar nada más hola leisitus vamos a coger esta patata aquí aquí que tengo tengo algo de tal no tengo una azada en verdad la azada me la estoy llevando pero puedo dejarla aquí directamente cogemos esta experiencia cogemos estos materiales vamos a dejar bueno voy a coger esto y lo vamos a poner tal que aquí y tal que aquí muchas gracias Camila esto aquí esto aquí ¿quién se ha caído tío? ¿quién se ha caído y se ha hecho daño? no tengo mis vallas y hay dos ahí para encerrarles uno aquí y el otro aquí oh y el pequeñín jeje genialítico vale vamos a dormir y creo que ya tengo a todos encerrados creo que tengo a todos encerrados Tijuana son las 6 Tijuana no estuve 100% vale esto la parte de comida vamos a llevarnos esto y vamos a hacernos papel vamos a dejar las patatas papel por un tubo ahí estamos ahí está ahí está ahí está ahí está vale con este ya estoy en maestro esta espada de hierro este es novato todavía debería cerrarles arriba no creo que salga no con este con este quiero ponerlo en experto hasta que no pueda más el tío vale no puedo más traer con el más eficiencia filabrasador toque de seda toque de seda ya lo tengo así que nada y es que reloj y brújula me sirven para algo realmente tío vale hay otro por aquí este es el que me pide la carne este me da pedernal no tengo tan poco excesivo hierro retroceso me interesa retroceso retroceso dos retrocesos uno tío y uno por ocho esmeraldas y un libro no entiendo nada tío no entiendo nada tío como me dan estas mierdas cuantas esmeraldas tengo aquí 27 49 49 vamos a llevarnos algún librito muchas gracias carlos guerrero por ese maravilloso maravilloso a ver este me da 61 me he pasado ahí un poquito no os lo voy a engañar es que retroceso tío me da por saco este me me interesa lo de eficiencia 61 esmeraldas más tal son muchas esmeraldas este todavía ah si este es mira necesito vamos a cogerle una pala y ya está que necesita una pala este es novato y esto es de aquí arriba no le tengo puesto nada este sí este es el de los palos pues voy a hacer palos por esmeraldas porque quiero esmeraldas vamos a coger los palitos por esmeraldas cuál era a ver aparecen muchos palos pero es que al final es lo que es me pide 32 es que esto regeneración y de qué me sirve si se la disparase a alguien pues vale no no puede más este me da tal vale le voy a pedir un una eficiencia apenas subió ahora ya es maestro y me da etiquetas tío no quiero etiquetas quiero reparación vale necesito mejorar dónde está mi otro bibliotecario voy a hacer bibliotecarios me parece a mí retroceso y retroceso vale qué buena mar qué buena mar qué buena mar vamos a dejar aquí esto me ha gustado cómo ha salido el negocio esto que es protección 1 eficiencia a ver vamos a hacer un este que serrero novato me ha cogido un atril seré burro la me ha cogido 10 15 10 2 a la 10 20 19 20 21 20 21 21 22 23 Hasta que no trate con él Vale, se la vamos a dejar ahí por ahora Vale ¿Qué hago? Tengo No tengo Tenía que tener por algún lado Hachas y esto ¿Los tengo aquí? ¿No? Tengo cristal por un tubo Vale, pues Me voy a coger Alguna pala más Y así también Mejor a este ¿Dónde está? Es este, ¿no? Vale Tío, me das esta mierda Está decepcionando esto, ¿eh? Vamos a empezar la limpieza de mi terreno Vamos a empezar a hacer la limpieza del terreno Por eso me he cogido Tantas palas, ¿vale? No llevo comida Estupendo Ahí estamos, ¿vale? Vale Va a quedar todo a esta altura Y listo A la altura del mar Salvo mi casa Que le voy a hacer escalera Por todos lados Para subir cómodamente Todavía no sé exactamente Cómo lo voy a plantear Pero Vamos a tratar de empezar ya Con la granja de Animales Tengo que hacer una granjita De lo que os digo Para conseguir materiales Para mejorar al sacerdote Y todo esto Por ahora Mierda Voy a tapar No el agua Sino las cuevas Y todo esto Posible peligro de cosas Tengo que hacerme Antorchitas Para plantar por todo el terreno Y que salgan Los menos bichejos posibles Esto por ejemplo Sí que lo voy a Sí que lo voy a tapar Ya Pero el agua Tengo que meditar ¿Qué hago con el agua? Así que guay Ahí estamos Hoy estaba pensando Si empezar el Borderland Tengo mucha curiosidad Por ese juego Nunca lo he jugado Y siempre me ha molado La estética del juego Tengo más palas Vosotros tranquilos ¿Vale? Es que me viene Genial Aún encima que Me lo hagan Pues el Borderland Como lo han regalado Con Epic Games Pues he pensado En hacerlo En jugarlo Porque me mola Y quiero jugar Un shooter No soy muy bueno A shooters Pero así Puedo ir Practicando Y es un juego Que siempre he querido jugar Que me ha llamado Mucho la atención Y al final Nunca me he pillado Cuando Cuando he tenido ocasión Al final Cuando he tenido ocasión A ver Que Cuando he tenido La Play 3 Y demás No Tal No me lo pillaba Porque prefería Otros juegos Antes Porque así Lo jugaban Otros juegos Jugaban mis amigos Por ejemplo El Call of Duty Y a este No lo iban a jugar Y en ese momento No te puedes comprar Todos los juegos Que te gustaría Así que Por eso No lo he cogido Ahí está Vamos 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 No No Tío Y lo han sacado Para Nintendo Switch Creo que Es el mismo Que han Regalado Con Con Epic Pero Para Nintendo Switch Ahora mismo No me lo pillo Básicamente Porque Lo han regalado Con Epic Entonces ¿Para qué me voy a gastar Pasta Si me lo regalan? No Tal Sino porque También En Nintendo Switch Están sacando Demasiados juegos Por así decirlo Viejos ¿Sabes? Que sí Que lo que tú quieras Pero son juegos Que no Tío Esto se puede ir a la mierda ¿No? Si le planto Vale Ya lo quitaré Con un cubito De agua Lo que me jode Es que están sacando Juegos De otras consolas Traídos Al port De Nintendo Switch Y en otras plataformas Están A 9 10 5 1 euro Por ejemplo El Payday 2 No me fastidies Es que lo tienes En Nintendo Switch A 30 pavos O sale Por 60 pavos Que es un juego Que también me mola Y Y dices Joder Es que lo tienes En Steam Por 5 o 6 pavos O menos ¿Sabes? Esa es la rabia Que me da De los juegos De Nintendo Switch Ahora mismo De muchos Que están sacando Vale Esto Me va a ir Otra vez para allá Esto todavía Tengo que meditarlo Como quiero hacerlo Porque aquí Tengo que seguir bajando Entonces Tiene que ser Progresivo Otra vez Se me ha roto Con la arena Se puede Con esta tierra Se puede hacer algo Se puede cocinar Italia Hacer algún material O algo Ahí ya estamos Una grandísima Esplana Para mis Trabajitos Para mis Futuros animales Para lo que sea ¿Hay algún Mod En el que Puedas poner Oye Si tengo Tierra ¿Qué puedo hacer Con tierra? ¿Sabes? No lo sé Porque hay un vampirito Circulando Por mis tierras Una oveja negra Me he traído Las tijeras Así que Sé que hay ahí Una cueva Tío Pero no sé Por qué sales Vale Aquí va a haber Más de esto Ya planando Ya planando esto Iba a venir Un creeper Y me va a fastidiar Todo Ya veréis Eso sí Tengo material Para rellenar Por un tubo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos 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 A ver que he cogido que me dará un tinte o algo así vale, solo me quedan dos palas tampoco os creáis que me queda tanto ahí vale al final puedo trodear con el otro así que no me importa tampoco que se me rompan tengo que empezar a ir ya para casa porque se está haciendo de noche y no quiero que salgan bichitos que me arruinen esto así que, perfecto ahí estamos vale, me voy ya para casa no, es esta subida tengo que la quiero hacer bien ¿sabes? a lo mejor no bonita pero sí bien la quiero hacer a ver ¿qué me dicen por aquí? a ver ¿qué me dicen por aquí? ¿qué me dicen por aquí? vale vamos a subir a dejar tierra coger comida y tradear con mucho pues pues en este se va a quedar el material es que me extraña tanto cogemos comidita comemos no tío no sé dónde vale me voy a llevar un par de esmeraldas me voy a llevar las esmeraldas ¿qué más? por aquí vamos a dejar esta cañita de azúcar vamos a dejar el escudo que no lo estoy utilizando eh, eh, eh ¿cuál era este, no? pues mira no me deja más pues no me dejas más no te lo cojo por subirte ahí de nivel sino porque necesitaba no voy a recolectar esto todavía vamos a hacer lo que tengo que hacer y ya está vale mira mi amigo el delfín estaba por ahí saltando vamos a saludarle eh, wey ¿cómo lo llevas? ahí está vale a ver a ver, a ver, a ver ahora tendré que tapar alguna cuevecita que eso ya también va a ser un poco rollo mmm, tenía igual que empezar a plantar alguna que otra antorchita ahí estamos es que hay muchas cosas de agua por medio, tío que a lo mejor sé que le podía sacar provecho con algo pero ahora mismo no lo sé ahí estamos ahí, vale vale, vale vale, vale a ver mierdecillas de estas para arriba vamos a dejar vamos a dejar este y salvo que la pifie con alguna tal que cabe en el suelo que ya lo tendré que rellenar ahí estamos aquí, genial el límite lo voy a poner pues en esta fila vamos a hacer todo por aquí ahora mismo de aquí a la derecha voy a ir todo para adelante bueno, en verdad puedo quitar esto no pasa nada muchas gracias muchas gracias por ese maravilloso follow amiguinho vale una grandísima explanadita para empezar a poner mis cositas de animales yo creo que los aguas las piscinas estas de agua las voy a tapar no sé si al cien por cien pero porque puede ser un poco rayada pero las voy a tapar vamos alguien empieza la liada vale 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 vamos a quitar esto de aquí aquí no es que me pasas es que como hay cueva no es tal vale esto vamos a tapar si me va hacia abajo no pasa nada tío porque como quiero rellenar no pasa nada si gasta algo de tierra de más tampoco me voy a frustrar porque no la quiero para nada más que para esto muchísimas gracias joaquín por ese like perdón ya me gustaría mi otro follow ahí está aquí vamos 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 allá todo vale pues esto aplanado en verdad está guay sin comerlo ni beberlo vale se está haciendo de noche vamos a quitar esto y me voy a dormir vamos a dormir que no quiero que haya incidentes con mis aldeanitos hay un gato siempre lo digo siempre he pasado de él bueno no hubo un día que quise golpearle vale estupendo y maravilloso a todos tal a ver vale quito esto vale vamos a gastar esto de aquí así así rapidito y ya está vale vale Vamos, 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 vamos Son por ahí vampiritos De alguna de las cuevas Debe ser que hay por aquí Que puede que haya alguna que todavía no haya visto Vale, esto tendré que picarlo tal que así Mira, me voy a llevar carbón De premio Muchas gracias Nicomar Vamos ahí, vamos ahí Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí vale Ya se me van a terminar estas palitas Poco rayada esto, pero es extremadamente necesario ¿Qué pasa, palomero? Tú eres de los que te quedabas arriba, ¿no? Esperando la pelota A ver que... A ver si te la pasaba, ¿no? De ahí el mote de palomero Ahí, vamos, vamos Era la mejor táctica, tío Te quedabas arriba que te pasas en el balón Y solo empujar Y sí, eso La más cómoda, tío De las tácticas Ahí, 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 ahí Turuturututum Ahí estamos Si es que tengo mucho que tapar Muchas cuevecitas Vamos a tapar A quitar esto Un momento No venía buscando Carbón Pero si me lo llevo ¿Qué quieres que te diga? Me he encantado ¡Eh! ¡Pare! Entonces si quito esto ¿Puedo tener liada? No Parece que no Vale 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 Vamos a quitar esto de aquí Y vamos con cuidadito Que tampoco me apetece Caerme Vale Vale Se me ha roto Pues nos volvemos Para la casita Y... Oye Bastante buena explanada Estoy dejando Creo que bastante Buena casita También lo estoy dejando Tengo muchos materiales Que recoger Pero creo que Hoy no No es el momento Tinte 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 Vamos a dejar esto aquí Estas mierdecillas El carbón Lo voy a plantar de abajo ¿Qué tal Raúl? El carbón Lo dejo abajo Esto lo voy a dejar aquí Vamos a ver si me pillan Algo de piedra Sí Vamos a coger de aquí Esmeralditas Y vamos a negociar Y vamos a negociar con este aldeano Oh, no me da No me da más, tío ¿Algún otro? Este No Me da hacha Cuando se me acaben Bueno Igual mañana me da Este todavía no tiene profesión Este tengo que tal No tiene profesión No tiene Estos tampoco tienen profesión Vale Un buen Arencito tengo, eh Voy a gastar todas estas mierdas, tío Me da igual Si cogen profesión, bien Y si no la cogen, pues No la cogen Vamos a empezar por los de arriba Pues mira Esa profesión, pues Eso, pues Eso Tengo de sobra Mira, este sí que me da Así que bastante guay Lo dejo preparado para mañana Que ahora mismo Me voy a marchar Este sí que tiene Este no Si te pongo esto ¿No te conviertes en nada? Pues parece que no Necesito que salgas de ahí Este dijimos que nada Si te pongo un altorno ¿En qué te conviertes? Uh, botas de hierro ya directamente Pues guay Este sí que tiene Este no Si le pongo esto No se convierte en nada Vale Vale Pues vete a dormir Déjame tranquilo Este tampoco se convierte en nada Pues esto Vale Arcilla Ladrillo Este sí que tiene Y este no Si le pongo Vamos a poner primero esto Se convierte en sacerdote Tengo uno por ahí pendiente de tal Vale Pues creo que ya tengo todos Me interesa sacerdote O me interesa cartógrafo Vamos a ponerle como cartógrafo No Vamos a coger aquí un cristal Rápido Vale Vale Eh La vallita Por esto Cartógrafo ¿Me salta como sacerdote? Bueno Vale Vale Vamos a dormir Y a irnos Ahí Este no tiene nada Si Este se aprende de tal Este de tal Este también Todos tienen ya profesión Parece Parece que todos ya tienen lo suyo Este al final ¿Qué? Como sacerdote Te dejo ahí la mesa de cartografía Por lo que pueda pasar Igual tengo que Conseguir alguno más Encerrarlos aquí Y ya está Y listo Aquí Perfecto Vamos a dejar esto aquí Estos ya sé que no me sirven para nada De hecho De hecho esto los voy a plantar abajo Para que no tenga confusión Estos dos Aquí abajo Y mira Necesito más carbón Así que Vale Me dejo esto ya Limpito Para mañana Así que nada Con la nueva reformita De la casa Nos vamos Nos vamos a ir Con la reforma De la casa Así que Genial y maravilloso Pues nada chicos Millones de gracias Por estar aquí Gracias por Pasaros por el directo Y nada Si habéis llegado Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente Sobre las 2 y media hora española Aquí estoy En mi canal de Facebook En mi canal de Twitch Todos los días O prácticamente todos los días Intento estar a esta hora Así que nada Millones y millones de gracias